... Buenos días usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión. A esta hora se genera importante información en que el gobierno bolivariano continúa dando la batalla contra el acaparamiento. Hace pocos minutos se realizó una inspección a un almacén de los supermercados día a día. Nuestra compañera Amelio Hernández nos amplía la información. Adelante. Sí, gracias a ustedes. Nosotros nos encontramos en La Yaguara, donde en este momento el gobierno bolivariano está realizando una inspección a uno de los almacenes de supermercados día a día. Pero vamos a conversar con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que está a cargo de esta inspección que se realiza acá en esta almacén. Para que nos informe y nos dé detalle lo encontrado, si alguna irregularidad. Bueno, si pido saludar a toda Venezuela en el día de hoy, oye, ¿qué? Dos. Dos de febrero. Dos de febrero. El trabajo constante que ha venido haciendo el gobierno nacional en la persona del vicepresidente para la seguridad alimentaria y en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por instrucciones precisas del compañero presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y en el combate de una guerra económica que ha venido llevándose por delante las necesidades del pueblo por manipulaciones, por situaciones en las cuales productos desaparecen del mercado. Se ha observado, bueno, el acaparamiento, se ha observado el desabastecimiento, se ha observado la presencia de personas en las colas mal llamados bachaqueros, pero en verdad son unos delincuentes que hacen uso, pues, de la cantidad de productos que verdaderamente se llevan a los distintos sitios de venta de Venezuela para luego revenderlos en otras instancias. Nosotros hemos sacado todas las cuentas de distribución de alimentos y, bueno, hemos detectado que hemos, en este mes, el equivalente a tres meses de alimentos, solo en el mes de enero, de enero. Todo esto, y por información de nuestro pueblo, por información de los consejos comunales, por información de los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, por inspecciones realizadas por los distintos organismos del Estado, la SUNDE, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio del Trabajo. Bueno, hemos llegado, pues, a una denuncia sobre una red de supermercados que se llama Día a Día, Supermercados Día a Día, por denunciar en las tiendas específicamente, de colas de venezolanos y venezolanas en las distintas tiendas. Eso ha hecho, pues, de alguna manera que se haga la investigación, se ha hecho seguimiento a las 35 tiendas que tiene esta empresa en toda Venezuela, una red de distribución que está situada, la mayoría de ellas, en las zonas populares, una red de 20 alimentos en zonas populares. Bueno, al tener la novedad en las tiendas, vamos al sitio donde está el almacenaje. Hoy nos encontramos aquí, en La Yaguar, un sitio de almacenaje. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas pueden apreciar perfectamente la cantidad de alimentos que hay aquí depositados, más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos, ¿no? También, productos también del hogar. Pero bueno, nosotros en la revista que hemos pasado, en la inspección que hemos hecho, hemos encontrado, en lo personal, he visto productos aquí que teníamos tiempo, que no veíamos en otro sitio. Nos sorprende también cuántos productos de la empresa, y esto hay que decirlo con nombre y apellido de la empresa, de las empresas polares de aquí. Es muy fácil encontrar aquí cualquier cantidad, más de 1.000 toneladas de harina de maíz. Más de 1.000 toneladas de harina de maíz. Cuando, de repente, en otras instituciones, incluidas las del Estado, es bien complicado que tengan esa cantidad, no es complicado, no, es imposible que tengan esa cantidad de productos. En este caso, la línea de maíz es aceite más aceite. Más de 1.000 toneladas de harina de maíz estaba desaparecido, margarina Mavesa igual, productos que son elaborados en esta empresa, y que aquí, por alguna razón, hay una cantidad extraordinaria. El gobierno nacional, la persona del compañero ministro de la Secretaría, el compañero comandante general de la Guardia, Néstor Reverol, y todo el equipo de la SUNDEC, de todos los organismos del Ministerio de Alimentación, el ministro Bello Rojas, bueno, cumpliendo la ley, cumpliendo lo que corresponde, un gobierno responsable, toma la decisión de, y nosotros, mi persona como diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea, pero además como venezolano, asumiendo la responsabilidad y la tarea que nos ha encomendado el presidente, venimos aquí, y queremos informar a la opinión pública que se ordena la ocupación temporal de esto, todos los espacios de toda la red de supermercados día a día, en toda la cadena, desde el almacenamiento, distribución, venta, los puntos de venta, para buscar la protección de los venezolanos y venezolanas. Es una cosa que hemos detectado, la venta irregular de los productos, aquí queremos enviar un mensaje a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, pueden estar total y absolutamente seguros que sus derechos están garantizados, total y absolutamente cada derecho, inclusive hemos encontrado, en previsión del Ministerio del Trabajo, personas que estaban trabajando sin contratación de ningún tipo, incluidos menores de edad. Incluidos menores de edad. Entonces, se ordena la ocupación temporal de este espacio, la Guardia Nacional, los organismos de seguridad, participan activamente para que se cumpla esta acción, repito, no solo en los puntos de venta, sino en los puntos de almacenamiento y la distribución, la distribución, porque creemos que uno de los problemas más graves está en la distribución cuando sale la cantidad de alimentos de aquí al punto de venta, porque la gente se queja en estos puntos de venta que no hay productos que aquí estamos viendo en cantidades suficientes para almacenar, para ser vendidos a nuestro pueblo, para ser vendidos a nuestro pueblo. ¿El destino de los productos va a ser solo a través de los supermercados día a día o también va a haber otro tipo de... No, mira, por ejemplo, está la cantidad de harina de maíz que está almacenada aquí, que alguna de ellas está siendo llevada a la red Bicentenario, para ser vendida, con todo el control que eso significa. Todos los productos que están aquí van a ser vendidos al pueblo, al pueblo, al precio justo correspondiente. Y queremos hacerle un llamado a la atención. Y si lo quieren tomar como advertencia, tómenlo como advertencia, señores proveedores, que le venden a este supermercado. No queremos que mañana el flujo con el cual se ha venido vendiéndole productos a este supermercado vaya a bajar, vaya a disminuir, porque creeremos, sin ninguna duda, que no le quieren vender a este almacén, a esta red de supermercados, porque el Estado tomó la acción de ocupar temporalmente estas instalaciones. Entonces, es una... Tenemos la lista de los proveedores. No debe de caer la... Por ejemplo, la empresa polar tiene que seguir vendiendo la misma cantidad. No se pueden hacer los locos ahora. No pueden hacerse los locos. Es una forma de demostrar que no había mala intención, al menos, que no había mala intención. Hemos, en verdad, y aquí queremos hacerle un reconocimiento a los venezolanos y las venezolanas que han hecho ese esfuerzo de denunciar lo que hay que denunciar. Es la única manera de nosotros combatir, efectivamente, todas estas acciones que llevan, mira, a las personas venezolanas, los venezolanos y los que viven en Venezuela, anden, bueno, con una cara de preocupación constante por si consiguen un producto y no se consigue con este almacén más de 2.500 toneladas de alimento. En cuanto vimos que hay un lote de harina que producía, pues, empaquetada desde agosto, desde el año pasado, va a haber algún seguimiento para ver si hay alguna... si se detecta irregularidad a la hora de distribuir por parte del proveedor o por parte de... Claro, claro, porque aquí hemos visto no solo harina de maíz, también pasta, ¿no? Hay pasta que tiene... pasta con el... con el precio... la etiqueta de precio justo, que es nuevo, y pasta con... con precio viejo, precio viejo, con el sistema anterior. Ahora, ya... aquí tenemos... hemos visto un simple... por ejemplo, podemos ver esta... ¿qué fecha tiene esta? Agosto de 2014. Agosto de 2014. ¿No se le ve aquí? Ahí arriba, 07, 08. 7... 7 de agosto. 7, 8 del 14. 7, 8 del 14. O sea, estamos hablando del mes de... Agosto. 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 ¿Quién? ¿Por qué la empresa que produce este bien lleva... trae... suponiendo que los trajeron esta semana, con fecha de producción del mes de agosto? Una... un producto que es de alta rotación. O sea, esto apenas llega a los supermercados, en condiciones normales la gente lo... sale rápidamente, los venezolanos y algo como es arepa, pues. y sus derivados, bollo, empanada y todo lo que eso... lo que eso lleva. Entonces, ¿cómo es que tenemos productos aquí? Los compañeros responsables aquí del almacén nos dicen que... que la fecha del empaque no necesariamente quiere decir que llegó en agosto. Eso es lo que vamos a averiguar nosotros. ¿Dónde está la irregularidad? Si hay otro almacén, ya nos han dicho que este es el único almacén de esta empresa, o que la empresa fabricante tiene esto almacenado en otro sitio. en otro sitio, lo que no nos extrañaría para nada. De verdad, no nos extrañaría para nada. El mensaje, el mensaje de la población, el presidente de la República ha reiterado de la defensa de la alimentación y de los derechos del pueblo. El día de hoy vemos como esta inspección da muestra de ello. Pero usted como representante, pues, del gobierno bolivariano también, ¿cuál es el mensaje que le da a la población? Sí, fíjate, aquí está el compañero ministro Osorio, del despacho, pero vicepresidente de Seguridad Alimental, ministro de Alimentación. Está el compañero comandante Iván Bello, compañero comandante Ernesto Reveror, comandante de la Guardia Nacional, el jefe de operaciones de la Guardia Nacional, aquí están los funcionarios de la SUNDE, están los funcionarios del Ministerio del Trabajo, ¿de qué otro ministerio? El despacho de la presidencia del Corpo de Inspectores, Ministerio de Alimentación, Sunagro, estamos aquí, están aquí, uno lo asume como un compromiso con este país, una instrucción que dio el compañero presidente, queremos sumarnos todos, todos, nadie puede mantenerse indiferente ante una situación de esta naturaleza, y queremos reiterar a los trabajadores y trabajadoras de estas empresas que cuenten con el gobierno, infórmenos, díganos qué es lo que está pasando, porque a veces, mira, la solución del problema y la información ha venido de trabajadores, mira, ya está pasando tal cosa, y a nosotros nos llega la información y nosotros vamos a verificar cómo ha ocurrido en este caso, cómo ocurrió con una empresa de esta venta de medicina, que bueno, ahí está, en la misma situación, como parece que le dicen a la gente cuándo van a llegar los productos para que se haga la cola, entonces, cuando tú entras a la tienda, lo que hay son 20 personas, pero tienes 80 en la cola afuera o tienes 100 en la cola afuera, no les importa que haya padres, que haya muchachos, que no les importa absolutamente nada, ante eso, lo más importante creo que es la conciencia, lo más importante creo que es la conciencia, y le además queremos informar cada, mira, todos estos ataques que son contra el pueblo, que no son contra el compañero Nicolás Maduro como presidente, estos son ataques contra el pueblo, esta guerra económica tiene un solo destinatario o busca causar bajas en un solo sector que es el pueblo, porque bueno, los grandes empresarios, los grandes empresarios, no les importa para nada a los trabajadores, nada, eso no les importa absolutamente nada, y ahí está, ¿cómo se llama esta la Herrera y no sé qué cosa? ¿dónde están ellos? ¿dónde están ellos? en Estados Unidos, no les importa absolutamente lo que les pasa a sus trabajadores, nada, nada, no les dan la cara, no les dan la cara, bueno, nosotros queremos reiterar la firmeza con la cual el gobierno nacional y el gobierno revolucionario en todas las instancias asume esta lucha, asume esta lucha, y cada ataque que ocurra contra nuestro pueblo tendrá como respuesta la revolución del gobierno revolucionario, mira, más disposición, más disposición para enfrentarlo y ante cada situación de estas agresiones contra el pueblo, nosotros estamos obligados a defender con más fuerza al pueblo, no nos vamos a rendir ni vamos a caer a ningún tipo de chantaje, si la burguesía y sus jefes creen que el gobierno va a caer, que sigan creyendo, que sigan creyendo, si ponen a caer y no coman, creen que están gordos. Diputado, teníamos información que esta impresa no solamente está incurriendo el día de hoy, sino que en el 2009 ya incurrió en un delito directamente con el gobierno, en el 2013 fue multado por 2.500 unidades tributarias y recientemente en el septiembre del 2014 la SUNDE también lo multó con 10.000 unidades tributarias por acaparamiento y productos vencidos. El llamado que ha hecho el gobierno siempre a dialogar, precisamente a dialogar primero antes de actuar y ya es un momento donde se tiene que actuar lo ha dicho el presidente de la república. Claro, mira, esta empresa estuvo en la reunión, ¿verdad? Estuvo en la reunión y le preguntamos allí, una de las preguntas que le hizo el compañero Osorio ¿cuáles son los problemas que tenía la empresa? No sé, nadie, nadie dijo nada. Prácticamente fueron... No está pasando nada. Sí, no pasa nada pues, no pasa nada y cuando ocurren cosas como estas, estas multas, ya es un indicativo, ya es un indicativo. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente con toda la convicción que quienes terminan pagando estos son los trabajadores porque cuando estos señores se van y se van porque además muchos deciden huir de la justicia, dejan a los trabajadores entendiendo y dejan detrás de ellos una deuda con los trabajadores y ahí es donde nosotros reiteramos el compromiso del gobierno nacional. Mientras esté el gobierno nacional aquí en esta ocupación, ojalá que nosotros no encontremos mayores cosas, sino que la ocupación sirva para acelerar los procesos y para poner las cosas en claro, pero si nosotros encontramos algo que amerite no solo la intervención, la ocupación, sino cualquier otra medida que haga que esto definitivamente pase bajo control del Estado, no nos temblará absolutamente el pulso para tomar las decisiones. Hay una persona que está siendo ya el dueño, está en un proceso de investigación sometido a interrogatorios en organismos de seguridad y así va a ser, así va a ser porque si nosotros, mira, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no asesinamos a nadie, ¿qué es lo que podemos usar? La ley, la ley, y la ley es dura, pero es la ley, la ley es dura. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, este tipo de operaciones salen los defensores del empresariado, pero nunca salen los defensores del pueblo, nunca ellos van a salir, Fede Cámara jamás va a salir a defender al pueblo, salen a defender a sus agremiados, a los grandes empresarios por el pueblo, no los defienden, ¿quién entonces tiene que defender al pueblo? El gobierno, y así lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, cuéstenos lo que nos cueste, cuéstenos lo que nos cueste, nosotros vamos a seguir adelante y estamos seguros que el presidente Maduro va a recibir el apoyo de toda la población venezolana, porque lo que se haga aquí no será con la intención de perjudicar a una persona, sino de buscarle solución a los problemas de dotación de alimentos a una gran cantidad de venezolanos. Estos 35 tiendas, mira, qué cosas, ¿no? Es hasta raro que estén en zonas populares y que estando en zonas populares ocurran esto como una cola en la entrada de la tienda, colas y colas y colas y adentro no se han atendido. O que un producto que está aquí no llegue a la tienda, no se vende en la tienda, porque se desaparece. No hay el tramo probablemente de aquí a la tienda, sino cuando llega a la tienda entra ahí un mago y la desaparece. Un agujero, un agujero y desaparece. Entonces nosotros no podemos permitir eso, pero un gobierno responsable no lo puede permitir y un gobierno revolucionario menos lo va a permitir. De manera que cuenta el pueblo venezolano con la disposición que tiene el gobierno, cuenten los trabajadores de esta empresa y cuenten los acaparadores, usureros, especuladores, que la mano firme del gobierno va a llegar donde quiera que estén. Bien, escuchaban ustedes al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello que nos informaba de la inspección que se realizó acá en este almacén de supermercados día a día donde se encontraron más de 2.500 toneladas de alimentos los cuales serán distribuidos a todo el pueblo venezolano y temporalmente se realizará la ocupación de este almacén. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá y con ella devuelve a pasar los estudios. Adelante. Gracias a nuestra compañera Ameliu Hernández inspección al almacén de los supermercados día a día donde el presidente de la Asamblea Nacional diputado Diosdado Cabello Rondón informó sobre la ocupación temporal de estos establecimientos y también manifestó que los productos que estaban acaparados serán vendidos a precios justos.